La verdad, yo no tengo que decir mentiras, se habló, se echó a Lela, mi empresario habló con ellos, se comunicó con el Medellín, porque mi prioridad, porque yo quería quedarme en la ciudad y mi prioridad era buscar al Medellín, y me dieron que en este momento no iban a contratar a nadie, que no había posibilidad. Lo otro para aclarar, el año pasado, hace un año exactamente, hubo la posibilidad de quedar en el Medellín, hablé con ellos, ellos me buscaron, hablé con ellos, quedamos en un acuerdo, pero por cosas de destino y de fútbol no se dieron porque el club Puebla pidió una plata por la compra del pase, y Medellín en ese momento no tenía para comprar un pase, la verdad, tenían la razón, porque pidieron una plata que... Que la verdad no se justificaba, y bueno, no se dieron las cosas en ese momento, ahorita que quedé a gente libre, llegué, me dije a Lela, mi empresario, que buscara la... Que hablara en el Medellín, a ver si había una posibilidad de que yo estuviera en el equipo, y esa fue la respuesta que le dieron a él. La verdad, no tengo por qué decir mentiras, y si no fuera tocado, digo que no, y que busque a Aguilas Doradas, y ya, no tengo por qué estar diciéndole mentiras, y más, yo tengo que hablarle con respeto y claridad al hincha de Medellín, que siempre me ha ayudado, siempre me trató muy bien. Gracias. Gracias.